Si consideraría usted ético que dejaran su encargo para colaborar con las autoridades, presidente. Sí, en el caso de Morelos han habido acusaciones, se han hecho investigaciones, pero no se ha encontrado ningún delito, o presunto delito. Esto me lo informó Santiago Nieto, de Inteligencia Financiera. Hay denuncias presentadas que corresponde atender a la Fiscalía General de la República, pero no hay elementos en lo que a nosotros corresponde, en lo que tiene que ver con el manejo del dinero, acerca de funcionarios en el caso de Morelos. Miren, tenemos que aclar siempre con apego a la verdad, porque no es acusar por acusar, con propósitos políticos o partidistas. Donde se encuentra que hay elementos, se procede. ¿Por qué sostengo que no hay elementos en estos casos que se mencionan en Morelos? Porque Santiago Nieto me informó sobre lo que les estoy planteando. Sí hubo una investigación para varios funcionarios, pero no se demostró que sea dinero de procedencia ilícita. O sea, la Unidad de Inteligencia Financiera, presidente, ya concluyó estas investigaciones. Sí, que no hay elementos para continuar con la investigación y llevar el caso a la Fiscalía, que es la que tendría que resolver. Hay otras denuncias, pero no de parte nuestra, no lo que tiene que ver con el Ejecutivo Federal.